¡Suscríbete! La conocí en mi expedición al Everest. Genial, así que está aún más loca que tú. Sí, algún día me casaré con ella. This was written by somebody who actually does this. This wasn't somebody's imagination. Sanctum had a very long gestation. Andrew and I had just finished our most recent expedition in 2005, and he had always wanted to make a movie about a cave expedition that went wrong. There was a big cave system out in the Nullarbor in Western Australia which had great potential to be an Everest underground, if you will. Whilst we were doing the exploration, making the film, we had this freak storm hit the area. Kim, estamos en el cruz de tres, ¿me oyes? Gracias a Dios, oye, tienes que sacar a la gente ya. La tormenta se ha convertido en un ciclón. No, 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 vosotros siguen ahí abajo y no tenemos comunicación. Dios, salid de ahí ahora mismo. Tenéis que salir de ahí, salid de ahí. It flooded the cave entrance and trapped 15 of us below ground. Coge todo lo que pueda hacernos útil. Guerdas, baterías, reguladores. Y si la campana de aire del estrechamiento está inundada, podríamos mandar al robot para verlo. No estará inundada. It boggles the imagination to think about the nightmare situation that would be if you were trapped in a cave in water underground. I mean, it's beyond kind of comprehension. Recuerda que pase lo que pase, nunca, jamás, te rindas. We knew instinctively that the cave environment and 3D would go together. Volvemos a la base avanzada. Tenemos que encontrar otra salida. Y eso es cuando tuve el corazón y tu respiración va a ser corto. Tu brazos van a ser blanco. Y eso es lo que este filme va a hacer para ti cuando lo veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!